Mi padre, mi mejor amigo, mi mentor, el nombre que me decía desde niño, dijo párate frente a un espejo y tú sabes exactamente qué es lo que necesitas para trabajar en la vida y en mis primeros torneos decía, mi amigo, ¿qué está pasando? tiene dos brazos, dos pies, pues entrenó, pero no puede tener más que tú sale de muestra desde lo que estás hecho y después, si pasamos años, ya a mis cuarenta cuantos, cuando la vida te pone obstáculos, te pone barreras y te sirve un día, mi hijo, ¿qué te sirve? 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 Sabe y muéstrale a todos esos hijos de la creada que te dudan quién es mío ese hombre es mío, es mi padre, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre esta tarde, tengo aquí la fortuna de estar con toda la gente que haga mis suegras, mis preciosos hijos choquenme, yo sé, mi mujer Teresa, mi gran amigo, mi gran amigo, mi gran amigo que iba a ser tu hombre verdadero es que, es que, siempre adoramos mi cara, agradecido con la vida y con todos los amigos que vamos haciendo en este hermoso viaje llamado Vida, Luis Hermoso, nuestro director de Sporting, que está haciendo cosas espectaculares y grande, los que reconocen saben que no estoy barbeando a nadie, que si vamos por eso, no a alguien es porque se lo merece, las cosas que está haciendo mi compadre aquí en el estado, aquí en nuestra ciudad capital con todos los atletas, todos los jóvenes que quieren llegar a triunfar y que lo hacen a través del deporte y que, le damos la oportunidad a uno de venir aquí y pararse con ustedes y tantos, todos esos niños, todos esos jóvenes que, que, es por lo que estamos tratando de inspirar, como ya lo dije, la inspiración de mi padre que le va a ser feliz hoy en la vida y poder ser, ser potosino, estar en la ciudad y poder tener esa mirada de esos niños, de esos jovencitos que, que pueden, que van a llegar a ser lo que más que ya no sea en la vida, es un orgullo para mí, ser un representante de nuestros niños y estar aquí para nuestros testos. El presidente municipal, que cuando un gran amigo, que es el gran amigable, me dice hice un monaje, a mi gran amigo, a mi mejor, al mejor, al mejor luchador de toda la feina, que se desenloje mi tío, porque me dice que el tío me paga, me enoje la mitad de luchador, de lo que es mi padre, y si yo he llegué ese talento, Y no importó cuántas vargas que pusieron allá en los Estados Unidos, todas las que ven todas las paté, por la perseverancia positiva, el honor y la letría que crece en el mundo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Yo mismo siempre vengo para cualquier lugar que voy. Yo soy orgullosamente mexicano las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y no nada más el día de hoy. No te quiero ir a la semana, 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 no te quiero ir a la semana. Y hoy, orgullosamente lo he dicho durante ya ahorita, son prácticamente 32 años de carrera, porque no pese a la edad de él, a la edad de él, que es chiquito, a salir fuera de nuestro estado, y después fuera de nuestro país, representando a la salud de los Estados Unidos. Y hoy estar aquí, en la casa de mis hijos, con softens, todos en el mundo. Y hoy estar aquí, en la casa de mis hijos, con softens, todos en la casa de mis hijos, con softens, todos en la casa de mis hijos. ¡Ah, es una buenita! Mira, es un buenita, este es mi buenita, este año. Él no te hagas a la cama, porque es un buen buen día. El gran aviso de sí, con a la ciudad, con una salida de su abuelo, a su padre, y a toda nuestra familia. me llena de felicidad de orgullo le voy a pasar el micrófono al que le estamos pagando lo voy a llevar a ver todo ese tiempo este tenemos un sorprendimiento voy a llevar al micrófono como ya le dije a la a la persona de ser maravilloso a quien le estamos pagando este día de hoy popularmente y crecidamente en compañía de toda la prensa de todos ustedes de todos los paisajes en el gran amigo que se está acompañando casi en el viaje para ser parte de este de las del las ¡Los saludos a Luis Potosí! Muy buenas tardes, muy buenas tardes y nada, bienvenido a esta su plaza, a esta su tierra. Buenas tardes, antes de nada bienvenido a esta su plaza, a esta su tierra. ¿Qué se siente de que se dice que nadie es probleme a su tierra pero usted rompe con todo, está en su mapa? Pues mira, yo siempre he tenido los pies en la tierra, nunca, nunca, no soy desforzado, ser capaz, sí, soy muy arrastinado, muy delicado, muy disciplinado para que se me enfrento a todo lo que he realizado por el mismo año. Yo salí de un dueñocito, y me hizo mucho gusto, también, y me hizo mucho gusto, quiero decir, para mi vida desde el niño desde el niño, desde el niño mejor, en el centro de la Navidad, y aquí es precisamente, yendo a la lucha libre, a la buena, a la buena, la buena, el bueno de San Luis. El señor Alba, el señor que fue con el Ateneo, pero en ese día el señor que me va a entrar acá, entonces fue tu mamá que había entrado en muchas días, y es que el amigo, cuando viene de esa época, fue un luchador que se llamaba Odi Niduso. Era un chino de él, un luchador alto, pero lo que se llamaba luchador, yo he tenido un tipo de reba, pero he tenido un luchador. Gracias. Yo ya estuve platicando de todos los programas que hay para el crecimiento, tanto estudiantil como deportivo, para la formación de todos los jóvenes y profesinos, me llegan a dolor, y en todo lo que yo les voy a ayudar, aparte de lo que hemos venido haciendo durante todos los años, poniendo ese elemento de Areña, iniciando el año, que somos mexicanos y que somos de aquí de San Luis, pueden contar conmigo en cualquier momento, pero bueno, voy a disfrutar de este homenaje, mi padre, y más tarde, presentarme con un gran amigo, un círculo de oro, para toda la gente, todos los pensamientos que nos quieran acompañar, y todos nuestros niños, jóvenes que quieran, estoy buscando una inspiración, una inspiración para ir a esta edad de oro. Aplausos Buenas tardes, buenas tardes, me convido nuevamente a San Luis Potosí, y bueno, pues a pesar de que pasan generaciones, que dicen que evoluciona la lucha libre, sin embargo, pues, lo que ustedes hicieron, y lo que aquí nos estamos dando cuenta con este público que viene a verlos, es de que la lucha libre, este, nunca pasará de moda, y siempre será, pues, un ícono ya, de la sociedad mexicana. Sí, pues yo creo que la lucha libre, desde hace un tiempo, que tiene que existir, ya son casi 90 años, que es, incluso, de la Ciudad de México, que sería considerada, la lucha libre patrimonial de la Ciudad de México, en la cual, desde que conoces, desde hace un tiempo, y siempre se sabe todo el mundo, mucha, siempre, siempre que quede de la Estranjera, en la Ciudad de México, se entera, que, una revolución central, que se encuentran en el territorio, a veces, por más extranjera, que con los mexicanos, pero bueno, el profesional del campo te voy a ser, se ha tenido una lucha libre, y se ha sido, ha tenido años y más. Ha tenido años más, en el territorio de los Estados, en el territorio de los Estados, en el territorio de los Estados, Gracias. 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 León, no orgullo, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿No te deja que nos tomen una bomba? No, vente, vente. ¿Cómo es que te venga? Porque esté aquí dos caras, que además son parte de una familia, la familia Rodríguez, que ha nacido con ellos como aficionado. Y yo creo que los homenajes hay que hacerlos así, hay que reconocerles. Es gente muy importante que hace trascender a San Luis Potosí y dos caras es uno de las marcas que es orgullosamente potosino y desde luego Alberto del Río, el patrón, que está aquí. La da con mucha generosidad de parte de ellos, de darse la vuelta a San Luis Potosí, de estar aquí. Y nosotros vimos la oportunidad de hacer este homenaje a dos caras, de destinar esta esquina, valga la pena, como si fuera la esquina de un reino, ¿no? Donde además vamos a poner una escultura aquí de dos caras. Hoy vamos a entregar un símil más o menos de lo que será la escultura. Y que es una manera de reconocerlos, de ver la importancia que tiene la lucha. Porque la lucha libre une a las familias. Es un gran deporte, es un gran espectáculo. Y desde luego se reúne todo a la familia en torno a este deporte. Así que estamos muy contentos de que quiten los caras con su familia, que además son familia de muchos luchadores. Y que hoy el ayuntamiento le dio homenaje a este gran, gran potosino que ha trascendido en la historia de la lucha libre. ¿Tienen algún proyecto para trabajar juntos, para promover también a los luchadores de aquí de San Luis Potosí? Sí, hemos ya estado trabajando con los luchadores locales. Yo creo que hoy se vuelve una gran oportunidad, que lo estaremos platicando con Alberto de Río, con dos caras. Para hacer un gran proyecto de lucha. La lucha tiene que nacer, tiene que volver a consolidarse. Y hay muy buenos luchadores en San Luis Potosí. De verdad hay muy buenos. Y lo que creo es que hace falta apoyo. Hoy como gobierno se los vamos a dar. Vamos a estar platicando con Alberto, con dos caras, para hacer un gran proyecto de lucha. Y que San Luis Potosí va a ser cuna de grandes luchadores. No se vayan a ir. Les doy la entrevista y se van. Muchas gracias por acompañarme. Gracias. 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 Sí, tiene aquí. Para el deporte potosino, para la lucha libre profesional, en este gran homenaje a dos caras y la develación de la placa y el mural que ustedes ya están atestiguando. Vamos a pedirles por favor, vamos a pedirles por favor, nos den espacio para que por favor también la familia, el maestro Oscar, guardan los caras, que se están atestiguando. Gracias. Bien, vamos al inicio presentando a las autoridades que nos acompañan en esta tarde. Se encuentra con nosotros el maestro Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí. gracias también a la maestra Estela Riega Márquez Presidenta del Sistema Municipal LID nos acompaña además el maestro Luis Fernando Alonso Molina Director de Deporte Municipal no necesita presentación damas y caballeros está con nosotros el maestro Dos Caras tampoco necesita presentación ustedes lo conocen bien Orgullo Potosino por supuesto gran exponente de la lucha libre profesional está con nosotros Alberto, el Patrón del Río, bienvenido Alberto, 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 Alberto otro gran exponente por supuesto en la lucha libre está con nosotros y nada más y caballeros voy a ceder ahora la palabra al maestro Luis Fernando Alonso Molina Director de Deporte Municipal quien nos dará su mensaje muy buenas tardes a todas y todos perdón que ando un poco rojo primero que nada quiero agradecer la presencia del maestro Enrique Galindo principal impulsor del deporte como se habrán dado cuenta desde hace un año aquí en la capital potosina de igual manera la verdad si no tuviera el apoyo del alcalde no pudiéramos hacer todo este tipo de eventos y de forma gratuita para toda la gente como debe de ser el deporte no debe de ser un negocio debe de ser algo gratis para la sociedad de igual manera a la maestra Estela muchas gracias presidenta del DIN Municipal gracias por acompañarnos al maestro Dos Caras también muchas gracias es un honor estar con una leyenda potosina aquí en su mario en su salud al igual que Alberto del Río El Patrón que en la mañana en la red de prensa casi casi se le salen las lágrimas al mencionar a San Luis Potosí y ahí nos damos cuenta lo mucho que quiera su tierra muchas gracias Alberto y bueno Alberto vino acompañado también de sorpresas de su mujer muchas gracias por acompañarnos y de Cinta de Oro que va a luchar también el día de hoy ahorita la siguiente la tarde aquí en Fundadores junto a Alberto del Río con una sorpresa que ahorita la gana un ratito también allá muchas gracias y todo por aceptar venir aquí a la tierra de todos los potosinos aunque no seas de aquí te queremos con sus paras de aquí gracias la verdad que estamos muy contentos como lo mencioné en la mañana en la red de prensa pensábamos que iba a ser algo muy difícil que aceptaran venir y la verdad me la pusieron muy fácil todos los que propusimos lo aceptaron la verdad que ellos estaban muy contentos a pesar de que luego vemos a gente como Alberto del Río que lo vemos en la televisión y que decimos no pues bueno es una estrella no nos va a hacer caso todos los días me mandaba mensaje por Guate que estaba muy emocionado con lo del señor padre entonces ahí te das cuenta de la generalidad de personas que están aquí con nosotros presentando en este homenaje que yo creo que que el luchador dos caras es el mejor luchador que ha salido de San Luis Potosí es un luchador excepcional y que toda la dinastía de Rodríguez es muy buena pero yo la verdad si le agradezco mucho el señor de los dos caras que esté aquí el día de hoy para que lo podamos homenajear tardamos prácticamente un mes en organizar todo el evento estas semanas se pintó el mural que ahorita van a poder observar también en esta plaza para que tuviera algo distintivo del señor dos caras por ley San Luis Potosí no se puede a una persona viva poner el nombre de manera legal pero yo creo que toda esta plaza ya la van a conocer todos como la plaza dos caras con una sorpresa que es lo que también va a anunciar el alcalde ojalá disfruten de todos los eventos que tenemos el día de hoy este va a ser el primero y yo creo que va a ser el más emotivo pero luego viene la lucha de Alberto del Río de Cinta de Oro y de muchos talentos potosinos que el día de hoy van a poder tener una oportunidad para brillar y que todos los niños se den cuenta que si se pueden cumplir los sueños en la mañana veíamos a muchos niños en la red de prensa muy ilusionados de ver a Alberto del Río y a los otros dos luchadores al señor dos caras y a Cinta de Oro y que esto sirva de ejemplo para que la disciplina y el día a día poder entrenar un deporte los pueda llevar muy lejos como los llevó ahí muchas palabras bueno antes que nada quiero agradecer a todos ustedes a toda la afición que ha seguido esta dinastía que comenzó mi tío Mil Máscaras y que continuó mi padre los caras mi tío psicodélico que por ende se convirtió en el negocio familiar a todos ustedes los aficionados que gracias a ustedes estamos aquí gracias a ustedes yo puedo llevarme de comer a la mesa de mis hijos yo les doy este aplauso a todos ustedes por supuesto que a nuestros amigos de la prensa a toda nuestra familia que está aquí reunida a ustedes al maestro Enrique Galindo a mi compadre Alonso Luis Alonso tú ya le iba a regalar otra vez con tu nombre raro a Cinta de Oro sin cara maestro por favor muchísimas gracias a todas las autoridades que hicieron esto posible como se debe de hacer un homenaje a un hijo pródigo en vida como se deben de hacer las cosas ha sido toda una vida de ir de ir triunfos fracasos caer levantarse viajar más de 50 países pero pero hoy mi padre la leyenda dos caras y Alberto el patrón del río estamos de regreso en casa de la lucha libre como sino por cierto y es momento un momento señoras y señores todos los aquí presentes de hacer la develación de la placa previa entrega de una estatuilla un reconocimiento de distinción mejor dicho precisamente para el maestro dos caras así es que vamos a observar precisamente la entrega de esta distinción por parte de nuestro presidente municipal el maestro Enrique Galeno Ceballos precisamente Oscar miren le encargamos también a un escultor potosino que hiciera volar la imaginación y le dijimos es algo para el maestro dos caras entonces desarrolló una escultora original que luego tendremos la de cuerpo entero aquí con el mismo escultor y es un lance que es donde nosotros vemos el valor del arrojo de un luchador desde la tercera cuerda prácticamente y lo enmarcó en el escudo de San Luis Portosí para que no se nos olvide nuestro origen así que a nombre de la ciudadanía portosina a nombre de los portosinos de las portosinas en reconocimiento a una gran leyenda viva que está aquí físicamente con nosotros en su barrio con el orgullo de ser portosino con el corazón en la mano recibalo por favor a nombre de todos a nombre de todos con mucho cariño de todo corazón y siento un gran orgullo portosino para todos nosotros muchísimas gracias vamos a irnos a la preciosa escultura de nuestro Oscar vamos ahora a proceder a la revelación de la placa en esta plaza vamos a hacer mucho orden la gente no se me adelanten por favor no se me adelanten porque si no vamos a permanecer en nuestro lugar dar paso a los fotógrafos a los responsables de los medios de comunicación nos mantenemos en nuestro sitio para que trabaje en esta plaza que todos conoceremos a partir de hoy como esa plaza buscar aplausos fuertes señoras y señores el reconocimiento de la trayectoria un grande del deporte un grande de la lucha libre Potosino de nacimiento y de corazón el maestro dos caras el maestro dos caras para que me regale su mensaje San Luis Potosí arriba San Luis Potosí muchas gracias por su presencia a todos ustedes aficionados a la lucha libre a criterios principalmente mi reconocimiento por todo lo que ha hecho el señor alcalde de nuestra presencia de tierra San Luis Potosí señor Enrique Galindo muchas gracias por este reconocimiento que hace le hace a un humilde Potosino el señor Luis Fernando Alonso muchas gracias director en el deporte gracias por fijarse en mi para pues obviamente que yo estoy pertenido a los pies en la tierra pero no me siento a veces una persona que en grado superlativo tenga ese orgullo o ese ego y estoy agradecido por eso que me están haciendo este reconocimiento yo por este lugar pasé cientos y cientos de veces y lo recorrí en toda la avenida hasta la plaza de los fundadores donde la compañía que es la iglesia que está ahí hice mi primera comunión y también en la en la universidad autónoma de San Luis Potosí ahí en la época de adolescencia había secundaria y preparatoria nocturna y ahí estuve yo en esa en esa universidad ahí concé mis primeros estudios y pues no me puedo olvidar de la casa que está aquí en José Nieto y María Hidalgo aquí atrás exactamente dentro de nosotros donde nacimos nada más 14 hermanos pero todos un gran ejemplo por parte de nuestro padre el abuelo de Alberto y siempre nos decía los conocimientos los adquieres en la escuela para que se te hagan puestos en la vida los adquieres en la escuela los adquieres en la universidad pero la educación formativa que es la que recibes en casa es la que trabe las puertas siempre van a llegar cuando tú sabes tocar una puerta cuando sabes pedir permiso cuando sabes dar gracias cuando eres agradecido llegas y de esa manera de esa forma dicen los que están viendo entrar ah mira ese muchacho tan educadito que pase y esa es una gran verdad en la vida y eso es lo único que yo les puedo decir a todos a todos mis paisanos muchas gracias por estar aquí haciendo actos de presencia que Dios los bendiga y arreglas a Luis Potosí ya los invitaremos a la develación ya está en proceso ya lo estamos haciendo y donde no queremos que se olvide que tenemos héroes de carne y hueso y me refiero a dos caras me refiero a Alberto del Río porque ahí si ustedes lo recordarán la lucha mexicana se ha dado a conocer en todo el mundo como héroes como los que siempre ganan como los que vuelan como los que son van familia están los hijos ahí están ya sabía y están los hijos de Alberto que él cuando yo hablé con Alberto yo me dijo oye quiero que mis hijos conozcan no sé si es la primera vez que vienen la primera son potosidos nacidos en Estados Unidos hay que decirlo así y que qué bueno quiero que hoy sea por este motivo el que esté empezando su tierra su ciudad su estado y que se sientan orgullosos de ser de San Luis Potosí solo por el hecho de tener a su familia aquí así que enhorabuena a la familia Rodríguez yo les quiero dar un aplauso a todos los Rodríguez quiero agradecerle ahí están todos ya los oídos quiero agradecer la generosidad de Alberto de su esposa gracias señora de verdad el ejemplo tuyo con tus hijos la generosidad con tu padre yo la admiro me conmueve yo lo hago mucho con mi esposa nos acuerda mucho de mi suegro de mi papá yo le digo a mis hermanas venga porque crecimos con la lucha libre y desde luego el ejemplo la gran el gran héroe que es dos caras y que hoy esté aquí con nosotros de verdad todo corazón esto es lo menos que podemos hacer un homenaje en esta plaza y que haya sido tan generoso de recibirlo para nosotros es de verdad motivo de mucho orgullo así que enhorabuena por San Luis Potosí enhorabuena por la familia Rodríguez por la capital del CIN y desde luego y desde luego en honor en honor a dos caras muchísimas gracias que tengan buena tarde vamos a la lucha muchas gracias vamos a pedirles por favor vamos a pedirles por favor nos den la oportunidad de que pasen porque nos vamos a ir a la salud a la salud a la salud a los caras el de a de veras no el del bonito es el que me mandó la foto del bonito le pido un favor la puede hacer porque le tomamos una foto así no? si aquí aquí venga ándele 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 bravo 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 ahora te pago la foto otra otra foto para acá te pago en el otro caso que también hacía así ¡ay! 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 yo también ¡ay! esto acá arriba como ahí es un buen ala ala del Al contrario, vengan siglos para aquí. Gracias. Los que plasmamos aquí, no sé usted qué nos puede comentar hacia la pinta sobre esto, a través de... Pues lo único que me quiero es felicitarlos a ustedes por ese amor radiante que se va haciendo. Muchas gracias a ustedes por los clásicos que he estado durante toda mi vida. Ya cumplí 52 años, no soy activo, pero cumplí 52 años de luchador profesional en 1960. Este número va de nuestros vecinos en el pasado año, pero bueno, de Dios, de los vividos y siempre trabajando por el bien de mi familia. Gracias. 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 Gracias por haberme hecho este rostro. La capital del sí. Le voy a pedir algo más. Que hagamos la... Gracias por ver el video.